Ay, Hasbín, tú está muy hermoso el osito. Muchas gracias. Lo voy a querer siempre. Bésame, me merezco un premio. Pero yo no te traje ningún regalito por cumplir seis meses de novios. Pero tienes mi corazoncito que es solo para ti. Eso espero, ¿eh? Pobre de ti si me sales con algo. Tú solo eres mía, ¿entendido? Me costó mucho trabajo que me hicieras caso. Pero tanto insististe que eres mi amorcito. Hora de ir a clases. Vámonos. Carmen, lánzate por la sal porque te quedó bien desabrida la comida. ¡Órale! ¿Y tú qué, mijo? ¿Cómo va todo? Bien, pa. En la escuela voy bien, con mi novia también y el fútbol ni se diga. El entrenador dice que soy el mejor. Má, sírveme más agua. Qué bueno, mijo. Oye, ¿cuántos años tienes ya? Catorce, pa. Eres todo un hombrecito. Ya va siendo hora de que te vayas conmigo al taller mecánico para ayudarme. Pues yo no creo que el chamaco deba de descubrir... ¿Quién te dio permiso de opinar? ¿Quién? Nadie. Ay, perdón. Ay, no. Pues que sea la última vez que intervienes en asuntos de hombres. Y tú, apúrate a tragar, que te vas conmigo al taller. Es hora que te salgas de las faldas de tu madre y comiences a ser hombre. Sí, pa. Listo, terminamos por hoy. Vámonos. Chucho, lánzate por unas chelas bien frías. Sí, patrón. Después de aventarnos las chelas, nos vamos a la cantina. Ay, ya rugió, patrón. Oye, pero ¿y al chamaco? No creo que lo dejen entrar, ¿eh? Qué bueno que ya se lo trajo para acá porque se iba a terminar convirtiendo en una linda nenita. No lo había traído porque el chamaco es bueno para la escuela y el fútbol. No quería distraerlo, pero ya va siendo hora de que aprenda a ser hombrecito. ¿Verdad, mijo? Te voy a enseñar lo que es la vida de un hombre. Te guiaré a los placeres del sexo. En la cantina hay unas meseritas que están más que dispuestas a enseñar a los chavos como tú en la cama, ¿eh? Listo, patrón. Llegaron las chelas bien muertas. Era tiempo, Chucho. Órale, mijo, aviéntese una y no me vayas a hacer quedar mal con los valedores, ¿eh? Salud. ¿Salud? Salud, patrón. ¡Órale! ¡Salud! ¿Hijo? ¿Aquí eres, ma? Delante de tu padre no te pude decir nada, pero no estuvo bien que tomaras. ¿Por qué lo hiciste? Porque mi papá me dio la cerveza y no me va a hacerlo quedar mal con sus valedores. Pero me siento muy mal, ma. Todo me da vueltas y la cama se mueve mucho. Ay, mijo. Pues, ¿cómo no? Si estás bien borracho. Puedo dormir, ma. Todo me da vueltas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Silberio, ¿me das permiso de decirte algo? ¿Qué quieres? Suplicarte que no le vuelvas a dar de tomar a nuestro hijo. Por favor, no lo lleves por el mal camino. Jacinto es un buen niño. ¿Con mi hijo? Yo hago lo que quiero. Va a ser un verdadero macho. Un macho alfa. Como su padre. Y no un mariquita. Mi hijo no es... Mi hijo no es ningún mariquita. Te lo suplico. Por favor, no lo lleves por el mal camino. Soy su padre. Y quiero que sea feliz. Y de una vez te digo que lo voy a llevar a que le quiten la virginidad con las meseras de la cantina. No, no, por favor. Deja que él haga su propia vida. Que él decida qué es lo mejor para... ¡Cállate! Si te di permiso de hablar fue para que dijeras algo importante. Para que me digas qué tengo que hacer con mi hijo. Quiero dormir. Si no te callas me vas a dormir a la sala. ¡Ya, decide! Te callas y te duermes o te vas a la sala y no me hables en una semana. ¿Qué vas a hacer? Buena, Alexio. ¿Quién hombre soy yo? El macho soy yo. Hola. Hola, amorcito. ¿Cómo estás? Mal. Me duele mucho la cabeza. Muero de sed. Ay, amorcito. No te me vayas a enfermar. Vete a la cafetería por una botella con agua. ¿Qué no ves que me estoy muriendo? Sí, ya voy. Oye, ¿estudiaste para el examen de matemáticas? No, ayer me llevó mi papá al taller para que le ayudara y no tuve tiempo. Pero seguro tú sí estudiaste y vas a dejar que te copie. ¿Y si la maestra no se para? Mejor vamos a estudiar un poquito para que no vayas a reprobar, ¿sí? No quiero estudiar. ¿Qué no entiendes? Me duele la cabeza. ¡Ve por el agua que te pedí! Ya voy. No me hables así de grosero. Bájale a tus gritos. Carmen, quiero las tortillas tostadas. Órale, vete a la cocina. Así se debe de tratar a las mujeres y más a las mujeres y a las novias. Quiero que le ordenes algo a tu madre. ¡Ordénale algo! Y si no lo haces, te voy a golpear. ¡Ordénale algo a tu madre! Oye, hijo, creo que te estás excediendo. Tú no te metas, mamá. Esta es mi casa y tú estás solo de visita. No me hables así. Yo soy tu madre. Tu padre te maleducó y yo hice mal en no corregirte. Desgraciadamente, creciste siendo un machista. Trataste de maleducarme a tu manera, mamá, y así te fue. ¿Cuántos golpes no te dio mi padre para educarte? ¿Eh? Muchos. La mujer hace lo que su hombre dice. Sabias palabras de mi padre. Eres mi madre, sí, pero eres mujer. Así es que deja tus débiles hermones conmigo y no te metas en mi casa ni con mi familia. No quiero prohibirte que vengas a visitarnos. Eres igualito a tu padre, un machista. ¿No te das cuenta de que las cosas han cambiado? Las mujeres tenemos voz y voto. Podemos hablar, pensar, decir lo que queremos y no ser esclavas de los hombres. Así que no te voy a... ¡Mállate! No te estoy pidiendo tu opinión. Esta es mi casa y aquí mando yo y hago lo que quiera. Te lo advertí, mamá. Vete de mi casa y no vuelvas hasta que aprendas a no meterte en mis decisiones y en malaconsejar a mi mujer. Silverio, es tu madre. ¡No! ¡Mállate! ¿Quién te dio permiso de hablar? ¿Y tú? Vete de mi casa ahora mismo. ¡Ándale! No tienes perdón de Dios. ¡Para lo que me importa! ¡Lárgate! ¡Vete! Que sea la última vez que intervienes sin que te lo pida. ¡La última! Para la otra. Te tumbo tus dientitos. ¿Me oíste? Sí. ¿Lo ves, mijo? Nunca permitas que la mujer se te suba las barbas. Si les permites una cosa, creerán que pueden hacer contigo lo que sea. Que te quede bien grabado en esta cabezota. Si no entiendes por las buenas, mira, hazlas entender por las malas a golpes. Mira tu madre. ¡Cedita, Cedita! Una mujer nunca debe hacer quedar mal a su hombre ante nadie. ¡Nunca! ¿Qué horas son estas de llegar, Jacinto? Yo esperándote más de tres horas. Ya, párale y deja de regañarme y mejor dame un beso. Que para eso soy tu novio. ¡Qué asco! Vienes borracho, hueles de horrible cerveza. Ven acá y dame un beso. Que por eso soy tu novio. ¡Bésame! ¡No, suéltame! ¿Por qué tomaste? Tú nunca lo habías hecho. No me cuestiones, que el que manda aquí soy yo. Yo soy el hombre y tú debes de quedarte callada y hacer todo lo que yo te diga. Ven acá, abrázame y dame un beso. No, te desconozco, Jacinto. Jamás te habías portado así. Vete a tu casa, no quiero verte así, no quiero abrazarte, ni mucho menos besarte. No me voy a ir. Escúchame muy bien. Si quieres seguir conmigo, vas a hacer todo lo que yo te diga. Yo soy el hombre y si no lo haces, olvídate de mí, que al fin y al cabo detrás de mí hay muchas mujeres. Dame un beso. Que no, así no. Me siento tan decepcionada de ti. Tú nunca me habías hablado así. Pues vete acostumbrando, que así va a ser de ahora en adelante. Irma, Irma, ven acá. Irma, Irma, ven acá. Irma, Irma, ven acá. Y entonces, no me creen. ¿En serio? ¿En serio? No me creen. Ya ven, ya ven. Jacinto, tenemos que hablar muy seriamente. Bájale a tu tonito de voz, que no me gusta nada cómo me estás hablando. No, no le voy a bajar a nada porque no se me pega la gana. Me jaloneaste, me gritaste, me agrediste y eso no te lo voy a permitir. Tú y yo terminamos para siempre. Tú no me cortas porque yo no te lo voy a permitir. Tú y yo vamos a seguir siendo novios porque yo te lo ordeno. Claro que no. Mi mamá tiene razón. No conocía tu lado oscuro, pero qué bueno que lo sacaste a relucir para decirte adiós. Yo no voy a ser la novia de alguien tan macho y tan violento como tú. No me vuelvas a buscar, ni mucho menos me vuelvas a jalonear. Porque si tú me jaloneas, yo te voy a jalonear. Si tú me hablas fuerte, yo te hablaré fuerte. Y si tú eres violento conmigo, yo también lo seré. Si no entiendes por las buenas, lo entenderás por las malas. ¡A golpes! ¡Tú a mí no me decas porque eres mía! ¡Tú a mí no me decas! ¡Tú a mí no me decas! ¡Tú a mí no me decas!